Los soviéticos interceptaron a nuestro equipo, por lo que hemos sabido. Troutman y el resto de su gente han sido llevados a un puerto de mando regional. ¡John! ¡John Rambo! Prefieren morir que ser esclavos de un ejército invasor. Silvestro Estalón ¿Y cree que es ese hombre? Dios Dios tendría misericordia del mar. Rambo 3 El 7 de septiembre Por DCM